y lo pusieron pib y placa bueno este es Siloé de Silite de Parlamento Entero esta es la panorámica de Siloé la parte de atrás, lo que no se ve en la quinta este es Siloé de Silite de Parlamento Entero la estación de Lleras, la estación de Tierra Blanca y acá la estación de Brisas de Mayo, este es Siloé de Silite de Parlamento Entero Siloé de Silite de Parlamento Entero en cómo va la comuna como va a Siloé hoy sábado 23 de Miembro del 2019 Siloé de Silite de Parlamento y anoche no fuiste ayer estuvo la cosa buena allá en el can volví y se llenó otra vez pues estuvo bueno porque la gente llevó hasta ollas pitadoras y yo estuve allá pues la gente está parada y lo bueno es que no tiene ninguna dirección es la gente espontáneamente ni políticos ni nada así es ojo ya otro cuento pues o la marcha estuvo original ahí me prestaba arriba listo listo séptimo